Estaremos organizando el concurso del rey y la reina de la escuela, quienes van a ser los postulantes. Yo nomino a Naruto que sea postulante. Dime tus motivos, alumna Bibi. Es que es muy guapo. Digo, es muy inteligente. Bueno, acepto. Perfecto. ¿Alguien más? Yo nomino a Sofía para reina. Sí, me gustaría. Excelente. ¿Quién más? Yo, profesor. Nadie está a mi nivel de belleza. Y de paso, nomino a mi novio, Joe. Seremos los ganadores de este año. Bueno, eso sería todo. Profesor, yo quiero nominarme. ¿Un tocino? ¿Rey? Ja, ja, ja. Esto no es caridad, Drake. Está bien, Drake. Ya saben, alumnos. Los más votados serán los ganadores. Ya hice mi publicación en Roblox Talk. Yo también. Mira, Joe, ya llevo 20 likes. La gente me ama. Yo voy 30. ¿Y tú, Drake? Seguramente llevas cero. Voy uno. De tu mamá, no cuenta. Nunca vas a ganar Drake por ser un tocino feo. ¿Cuántos likes podré conseguir para ganarles? Ya tengo la lista de todos los likes que han obtenido. Seguramente yo fui la más votada. La más votada para ser la reina es Amanda con 10.000 likes. ¡Felicitaciones, Amanda! Ya lo sabía, profesor. Nunca nadie me va a superar. Ahora le toca a los chicos. Yo voté con muchas cuentas a Naruto. Gracias, Bibi. Obvio va a ganar mi novio, Joe. El ganador del rey de la escuela es Drake con 45.000 likes. ¡Guau, Drake! ¡Felicidades, amigo! ¡Buen trabajo, Drake! Imposible, profesor. Ese tocino horroroso no puede tener más likes que yo. Gracias a todos por apoyarme. Esta es la primera vez que alguien tiene esa cantidad de votos. No es justo. Amanda y Drake serán los reyes de la escuela de este año. Me niego a compartir corona con el tocino asqueroso. Se acabó la clase. No lo puedo creer que Drake te haya ganado. Y peor que haya tenido más likes que yo. Drake Tacos es un buen estudiante. Se lo merece por ser muy buena persona. ¿Drake Tacos se merecía ser el rey de la escuela? Mamá, tengo una buena noticia. Acabo de tener la mejor nota de la escuela. ¿Y cuál es la buena noticia? Es tu responsabilidad sacar las mejores notas, porque solo te dedicas a estudiar. Mira, mamá, acabo de hacerte un pastel por tu cumpleaños. Se ve muy asqueroso. Es mejor que lo bote a la basura. Pero mamá, me esforcé mucho. No pensabas que me iba a comer esa basura. Qué bien se siente vivir solo. Hoy cumplí un año desde que me fui de la casa de mi madre. Tu mamá acaba de tener un accidente. ¿Ella se encuentra bien? Sí, está bien. Pero ella nos mandó a buscarte para que le pagues la deuda que le debe al hospital y la multa por haber chocado contra una casa. ¿Ella quiere que yo pague todo eso? Así es tocino. Y si no lo haces, ella irá a la cárcel. ¿Debería pagarle para que mi mamá no vaya a la cárcel? ¿Y vas a pagar la deuda? Sí, lo haré. Con esto mi mamá ya me va a querer. Su deuda ya está pagada. Usted queda libre. Mamá, qué bueno que estés bien. Ya pagué toda la deuda que tenías. Está bien. ¿Y no me vas a agradecer? Agradecerte porque es lo mínimo que podías hacer por tu madre. Pero fueron dos millones de dólares. ¿Me vas a sacar en cara? Qué hijo tan mal agradecido he criado. Tú deberías estar en la cárcel. Yo mejor me voy. Gracias por la cena, chicos. Tengo que volver a mi casa. ¿Mamá? Hijo, por fin te encontré. ¿Qué te pasó? Tuve una deuda y me quitaron mi casa. Y llevo viviendo en la calle hace dos semanas. Por favor, ayúdame, hijo. Pero fuiste mala conmigo. Dame otra oportunidad, hijo mío. ¿Debería ayudar a mi madre? Naruto, quiero decirte algo hace mucho tiempo. Dime, Bibi. Siempre me has gustado. ¿Y querías saber si gustaría ser mi novio? Guau, Bibi. No me lo esperaba. Perdón si te incomodo. Claro que sí, acepto. Hola, chicos. Naruto y yo ahora somos novios. Por fin se cumplió mi sueño. Como que son novios. Me lo acaba de pedir. ¿Qué le pasa a Sofía? Iré a hablar con ella. ¿Estás llorando, Sofía? No es nada. Dime qué pasa. Sabes que soy tu mejor amigo. Yo estoy enamorada de ti. ¿Pero qué, Sofía? Pero ahora ya estás con Bibi, que es mi mejor amiga. La verdad es que a mí también me gustabas desde hace tiempo. ¿Pero por qué no me dijiste antes? Te veía con otros chicos. No pensé que me harías caso. Ahora lo nuestro nunca va a suceder. ¿Debería terminar con Bibi para estar con Sofía? Dejémoslo así. Hagamos como que nunca hubiéramos tenido esta conversación. Pero, Sofía, ¿no hay nada que podamos hacer? No puedo estar con el novio de mi mejor amiga. Aparte, ella siempre luchó por ti. ¿Te gustaría pasar este día conmigo? No lo sé. Solo esta tarde. Está bien. Al parecer ya está anocheciendo. La pasé increíble contigo. Fue el mejor día de mi vida. Lástima que mañana volveremos a la normalidad. Te quiero, Sofía. Adiós, Naruto. Mañana es el día de la madre. Y no tenemos ni un solo centavo para darle algo a nuestra madre. Otra vez no le daremos ningún regalo. Con las justas vamos a tener para comer. Ojalá algún día podamos tener dinero. Bueno, ya no hay que perder el tiempo. Y vayamos a seguir limpiando autos. O nos quedaremos sin comer hoy. Hola, señora. ¿Podemos limpiarle su auto? No lo necesito. Lo vamos a dejar muy limpio. ¿Qué hacen trabajando desde pequeños? ¿Y sus padres? Nuestra madre está en la otra calle. Qué irresponsable. Ustedes no deberían estar trabajando. Si no lo hacemos, no tendremos para comer. ¿Ustedes no estudian? No, señora. ¿No les gustaría tener una mejor vida, niños? Yo soy una empresaria millonaria. Puedo darles comida y estudios. ¿De verdad, señora? Así es. Si aceptan, los llevaré a un centro de adopción para que yo los pueda adoptar. ¿Y ya no veríamos a nuestra madre? Ya no la verán nunca más. ¿Deberíamos aceptar que ella nos adopte? Nosotros preferimos quedarnos con nuestra madre. ¿Cómo pueden rechazar esta oportunidad? Nuestra madre no tendrá dinero, pero nosotros la queremos así. A nuestra mamá nunca la cambiaríamos. Se perdieron una gran oportunidad. Creo que hicimos lo correcto. Mira, se le cayó un billete a la señora. Vayamos a comprar algo a nuestra madre para mañana. Hijos, disculpen por no llegar ayer. Mamá, te tenemos un regalo. Guau, hijos, muchas gracias. Creo que no veo un pastel hace muchos años. Pide un deseo, mamá. Tener salud y felicidad por muchos años. ¿Por qué no pediste algo mejor? Con ustedes ya lo tengo todo. Ustedes son mi mayor regalo. Te quiero, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Chicos, por fin los encontré. ¿Qué hace acá, señora? Su historia me conmovió, así que he decidido darles una oportunidad a todos. Su madre puede trabajar conmigo y ustedes vivir en mi casa. ¿Eso es en serio? Claro que sí. Es el mejor día de la madre. ¿Tú hubieras preferido tener dinero o quedarte con tu mamá? Esta mañana se presentó el robo de la tienda de la ciudad. El delincuente es este tocino que ven en imágenes. Les recomendamos tengan cuidado con todos los tocinos de la zona. Señora, ¿me haría un corte de pelo? Lárgate de acá o llamo a la policía. Pero solo quiero un corte. Policía, hay un tocino que quiere robarme. Venga lo más rápido posible. ¿Qué es lo que pasa? Ese tocino me amenazó en robarme. Eso es mentira. Acompáñame, tocino, a la cárcel. Por favor, policía, suéltennos. Somos inocentes. A mí me arrestaron injustamente. No puedo dejar que anden por ahí. Seguro uno de ustedes es cómplice del tocino que robó en la mañana. No puede ser que nos tengan encerrados por culpa de un malo. Los tocinos somos inocentes. Son órdenes del alcalde. Señor, tengo familia. Yo soy un ciudadano respetuoso. ¿Por culpa de un tocino es necesario que se les culpe a todos de delincuentes? ¿Qué pasaría si uno de su familia fuera un delincuente? ¿Le gustaría que a toda su familia les digan delincuentes en la calle y que los encierren a todos? Claro que no. Mi familia no tiene la culpa. Eso mismo están haciendo con nosotros. Nos encierran a todos por culpa de uno. Tienen razón, pelo tocinos. Los dejaré libres. Muchas gracias, señor. Se lo agradezco mucho, señor oficial. Mi familia estará preocupada por mí. Seguramente por esto pierda mi trabajo como policía. Nosotros lo vamos a ayudar. No dejaremos que traten mal a otros tocinos. Estamos acá con un grupo de tocinos reclamando sus derechos. Me gustaría decir a todos los ciudadanos que no nos tachen de delincuentes a todos los pelo tocinos. Nosotros tenemos los mismos derechos que ustedes. No pueden echarnos la culpa a todos solo porque uno hizo algo malo. Por favor, no discriminen a los pelo tocinos. No todos los pelo tocinos somos malos. ¿Y ustedes están a favor de que no haya malos tratos a los pelo tocinos? Comenta tacos de tocino para saludarte en el próximo video. Un saludo a los papus que se hicieron miembros y a los que dejaron un comentario en el anterior video.